Y en el Valle del Cauca comenzó una campaña de recolección de ayudas humanitarias para enviar al departamento del Chocó. Los alimentos no perecederos, elementos de aseo y de primera necesidad son recibidos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la plazoleta de Teatro Estudio de nuestro canal Telepacífico. La gobernación del Valle del Cauca convocó a todos los habitantes del departamento para sumarse a la campaña solidaria de recolección de víveres y elementos de primera necesidad que serán destinados a las familias damnificadas y afectadas por las graves inundaciones en el Chocó. Todos podemos colaborar con esta causa para nuestros hermanos chocuanos. Arroz, harina, pasta, avena, lentejas, frijol, leche en polvo, atún, azúcar, entre otros. Como región pacífica nos unimos para brindar toda nuestra solidaridad a las familias damnificadas por la emergencia invernal que afecta ese departamento. Por ello hemos iniciado una campaña para recolectar alimentos no perecederos en apoyo a nuestros hermanos chocuanos. Desde Cali, la casa grande del Pacífico colombiano, con todos los ciudadanos del Chocó, ya desde el día de la emergencia, desde este fin de semana, entramos en comunicación con la gobernadora del Chocó y estamos listos desde Cali para apoyar en toda la recuperación de esta crisis. Los ciudadanos se pueden acercar al Teatro Estudio de Telepacífico para entregar sus donaciones hasta las seis de la tarde de mañana, 13 de noviembre. Hay que unirse con las personas damnificadas, hoy por ti, mañana por mí, no sabemos en qué momento nos toque a cualquiera, pero igual hay que solidarizarse con las personas necesitadas en este momento. La gobernación del Chocó también habilitó la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá que aparece en pantalla para recaudar fondos y destinarlos a la atención de los más necesitados.